Giro a la derecha. Estrename. Columna de Rodrigo Javier Pará. El fin de semana pasado se llevaron a cabo las elecciones primarias en Argentina, donde el absoluto ganador fue el fenómeno derechista Javier Milley. Estos comicios electorales se denominan PASO, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y a través de los mismos se dependen los candidatos y los partidos habilitados para las futuras elecciones de presidentes y congresistas. El resultado sorprendió a los argentinos y en general a todo el continente. El discurso de Milley es fuerte, extremo y destructivo. Ha ganado notoriedad burlándose el socialismo, de los discursos de género y en general de todo aquello que le genere réditos políticos. Para nadie es secreto que Argentina atraviesa una aguda crisis económica, producto de los malos manejos en materia de hacienda pública que se vienen presentando desde hace ya varios años. Actualmente el mayor acreedor del país es el FMI al que se le adeuda la suma de 44 mil millones de dólares. El monto es escalofriante y pareciera que no va a disminuir en un futuro próximo. Hoy día existen hasta ocho tipos de dólares circulando en la economía argentina, donde predomina el blue y que básicamente es el informal, lo que implica que es imposible de monitorear. Todo este drama económico ha hecho que los argentinos quieran dar un brusco giro hacia la derecha, buscando elegir al que se muestra como el antitodo y que ofrece una notable disminución del gasto fiscal y la limitación de algunos beneficios sociales que considera no deben ser pagados por los contribuyentes. Mi ley que se denomina como libertario ha propuesto dolarizar la economía argentina, privatizar varias empresas estatales, dinamitar el banco central, habilitar la mente de órganos humanos, entre otras cosas. Al final los argentinos sabrán que es mejor para su país, pero no deja de ser preocupante el hecho de que en el continente estemos dando un giro hacia la extrema derecha, luego de que algunos gobiernos de izquierda hayan fallado en su propósito de promover un bienestar social sufragado estatalmente. En Colombia, por ejemplo, las elecciones regionales marcarán la pauta de lo que nos espera futuro. Ya veremos qué nos depara y si a lo mejor surge algún mille criollo. Música Música